El primer eje temático que trató el mandatario con los comandantes de los batallones fue el de seguridad. Pues la situación del orden público, cómo avanzan los esquemas de seguridad, las diferentes estrategias que se vienen adelantando a lo largo y ancho y del departamento dentro de su jurisdicción. En la reunión, los comandantes de los batallones artillería número 2 La Popa e ingenieros número 10, general Manuel Alberto Murillo González, aseguraron que en seguridad trabajan por mantener el orden de los 25 municipios del Cesar. Definitivamente denunciar, hay que seguir denunciando cualquier acto de extorsión, cualquier acto de robo, de hurto, para poder que la policía y nosotros podamos cumplir con nuestra misión.